No se ha escrito ningún libro pa' ser padre Y pa' educarte tal vez no he sido mejor Pero de algo si puedes estar seguro Lo poco que te he dado ha sido con mucho amor Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que tu pecho y tu mente siempre lleven Recuerdos de tu padre que también es conmigo Cuando ya era niño en tus brazos me arruinabas Y con cariño mi llanto consolabas Cuando tú eras niño mis brazos te caigues Y quiero que me pares, que de que yo me muera Cagándome en mi caca por una sola vez Los caminos de la vida son muy raros Y con mi otros pasos los debes recordar Y los días que se van ya no regresan Por eso cada instante se debe disfrutar Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que tu pecho y tu mente siempre lleven Recuerdos de tu padre que también es tu amigo Cuando ya era niño en tus brazos me arruinabas Y con cariño mi llanto consolabas Y con cariño mi llanto consolabas Cuando tú eras niño Y desde este cargué Y quiero que me pares, que de que yo me muera Cagándome en mi caca por una sola vez Y con cariño mi llanto consolabas 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 Y con cariño mi llanto consolabas